hola ella tiene spinner y yo no que aca esta entonces yo le dije que si queria hacer un video con el spinner y ella dijo que si me entretiene vos que algo te sabe con el spinner casi mucho mamá como ahora la comen la empolga aca caiga un poquito mas aca si se escuchen un ruido porque voy a prender la tv para que no lo se tiraste la camara perdon se escuchen un ruido porque voy a prender la tv para aca aca nos ilumine un poquito la cara bajamos el volumen queda abajo aca 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 Ahora vamos a probar unos trucos. Corri. Yo me corro por unos ratos. Ahora vamos a probar unos trucos. A ver que estamos mejor. Me parece que es el trucos. Ahí está. Yeah. Qué bueno. Bájate el pico ese. Acá está. Es como los pantos esos blancos. Acá está el spinner. El spinner normal. Esto no corta mucho. Mentira. Es una mentira para que él se la crea. Y bueno. El spin. El spin. El spin. Es que aquí se la crea. Ah, de permiso. Suédate tus negras. No mentira. Déjame hacer un truco. Aja, este que supone. ¿Por qué no ponés La Espera, espera, espera Ah, chau